Pero ha sorprendido, en realidad, pues, lo que ha dicho este señor relator de las Naciones Unidas. No ha sorprendido porque se supone que hubo una misión oficial de las Naciones Unidas encabezada por la jefa del área de Derechos Humanos, la expresidente chilena Michelle Bachelet. Y se supone que ella va a emitir, debería estar emitiendo ya antes del término de su mandato. Ella termina sus funciones como jefa del área de Derechos Humanos y Naciones Unidas a fines de este mes. Entonces, la cuestión es que ella dé su informe y a partir de ahí podríamos conocer más en detalle qué es lo que está pasando. Porque ella ha ido allá, ¿no? Ha visto la realidad in situ. Entonces, es una sorpresa, pues, que sin todavía haber salido el informe oficial se dé esto de parte de las Naciones Unidas. Y China, obviamente, ha criticado bastante. Ahora, obviamente, China dice... Esa no es la voz oficial de las Naciones Unidas. Nosotros estamos esperando que las Naciones Unidas dé el reporte oficial y a partir de eso pueda opinar algo. Claro, China lo ve. Sabemos que la situación está un poco complicada. El tema de Taiwán también. Entonces, para China, pues, este es otro ataque a su soberanía, a su situación interna, que sabemos que China es bien estricto en eso. China dice que los asuntos internos son algo que no otro país ni otro organismo internacional debería entrometerse. Por eso se entiende la reacción bastante rápida y la fuerte crítica que China ha hecho a este informe de este relator. Gracias. Gracias.